Hola, anteriormente grabé dibujando este outfit de color café y pues en los comentarios me escribieron que hiciera uno de color morado así que vamos a hacerlo Empezamos con el cuerpo Recuerden que el tutorial de cómo hago yo el cuerpo está en mi canal Decidí hacer este, es que me encantan los videos de Now My Arms Lo repiso con lápiz para cuando lo borre sea más fácil repisar con lapicero Lo repiso todo con un lapicero ya que no hay presupuesto para el marcador punta delgada X de X de Ahora sí con el color morado a pintar La ropa tiene partes iluminadas, entonces esas partes las borré con el borrador después de pintarlas y me gustó el resultado Con el marcador hago las líneas El resultado